y y que me dice mis compis de como quien dice se nos va acabando este año compis el 2011 así es de yo aquí desde desde mi chante aquí cerca cerca del río y niña compis nada más quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo así es compis que todos sus planes cochinote se cumplan para el próximo año así es compis muchas gracias por haberme seguido por seguir mis loqueras en la paginilla ahí de fans de facebook y ahí como quien dice seguimos en conexión para todo este año y yo quiero brindar aquí con un toquecillo de la mejor agüita caño saludcita compis que la pasen todas portense bien y si se van a portar mal me invitan ¡Arch! ¡Salud copis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!